Bueno, es importante resaltar primero que todo los controles que venimos haciendo en conjunto con la administración municipal. Este fin de semana fueron cerrados 13 establecimientos, 12 el día sábado y uno más el día domingo. Establecimientos públicos, los cuales no tenían la documentación reglamentaria para su funcionamiento. Este es un trabajo que se viene haciendo con las diferentes secretarías como es Gobierno, Planeación y Salud. Se intensificará los operativos con el fin de que las personas que tengan sus establecimientos comerciales cumplan con su debida documentación y basados en la ley. Eso es primero frente al tema de los establecimientos. Frente a los operativos de control y aplicación del decreto fueron inmovilizadas alrededor de 90 motocicletas y un vehículo. En los tres días que se practicaron estos operativos, de estas 90 motocicletas inmovilizadas, 28 fueron inmovilizadas por maniobras peligrosas, las cuales estaban vinculadas a algunas caravanas, a algunas manifestaciones que los habitantes del mismo barrio Fátima y Victoria denunciaron. Y pues entrarán a responder por esta infracción. Si es importante señalar, los operativos no solo se están realizando acá en el municipio de Tuluá, sino también en los otros cuatro municipios que conforman este distrito. El día de ayer en el municipio de Río Frío fueron cerrados dos establecimientos comerciales que quedan alrededor del parque, los cuales no tienen la documentación respectiva para su funcionamiento. La aplicación fue tomada por el señor comandante de la estación y entrarán a responder los procesos administrativos que se adelantan por este cierre. El comandante del segundo distrito de policía también invitó a la comunidad del centro del valle para que participen de la rendición de cuentas que realizará la autoridad policial este miércoles en el segundo distrito. Bueno, es importante invitar a todos los habitantes de nuestros municipios que componen el segundo distrito, el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en el centro comercial del parque, en el teatro, se llevará a cabo la rendición de cuenta por parte del señor coronel Wilson Javier González Delgadillo, el comandante del departamento de policía Valle, el cual dará a conocer todos los resultados, tanto operativos como delictivos que lleva la unidad y con el fin de también de escuchar los requerimientos, quejas o sugerencias por parte de los ciudadanos.